Más de 60 años junto a Dodó, tratando bueno y malo. Bueno y malo, porque así que hay que decir. Si yo le gusté a él, entonces él habló con mi papá, mi papá le cayó bien, yo me junté con él. Es que uno no puede dar el pájaro que está cogido por otro que anda volando. Yo me enamoré con las reglas, con ella, que no es en la calle. Lo que la mujer hace al hombre, lavar su ropa y todo, y darle que comer. Estamos sin luz, porque esa prenda, pero no se va, se apaga, porque eso no tiene corriente. La cosa que esté más puesta, cualquiera la quiere ver en buen puerto. Sobreviven en una casita de madera a punto de caerse, sin acceso a un baño digno. Pero permanecen unidos, luchando el uno con el otro. Queremos ayudarlos recaudando 300 mil pesos para mejorar sus condiciones de vivienda. ¿Te unes? ¿Te unes? ¿Te unes? ¿Te unes? ¿Te unes?